Aldo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, a ver, habitualmente siempre se dice que el diseño de un presupuesto siempre está subvaluado. O sea, el diseño de un presupuesto, en todo gabinete económico, es un dibujo de algo que está por debajo de lo que puede llegar a ser. Muy pocas veces un presupuesto, he visto que tenga una coincidencia con la realidad. Un presupuesto de 5% de crecimiento que propone, una inflación del 27%, si no me equivoco, 28, y un dólar de 106 pesos. ¿Es posible una Argentina así en el 2021? A ver, hay que entender que los ministros de Economía, pero no solamente los ministros de Economía que tienen que hacer el presupuesto de la nación, de sus provincias o de una intendencia, sino también, por ejemplo, los gerentes de una empresa, tienen que hacer un presupuesto, una planificación para el año siguiente, porque es lo que corresponde. Y, obviamente, lo tienen que hacer basado en algún tipo de estimación de lo que van a ser las variables macroeconómicas en el año siguiente. Ahora, lo primero que hay que tener en cuenta es que son estimaciones. La verdad es que en un país de altísima inestabilidad, como es la Argentina, sería casi un milagro que quienes aportan estas estimaciones, tanto a las empresas como a los distintos niveles de gobierno, le invocaran con esos números. Simplemente es indicativo donde está por ahí lo más jugoso de un presupuesto y es donde tenemos que mirar y preocuparnos, por ejemplo, cuál es el objetivo que van a tener de exceso de gasto, porque lamentablemente en la Argentina siempre lo que tenemos son excesos de gasto sobre los ingresos del Estado, del Estado Nacional, que estamos hablando ahora. Y, lamentablemente, a pesar de que nos exprimen como naranjas a los ciudadanos. Y, bueno, pero es indicativo de la voluntad de un gobierno de achicar o agrandar ese desequilibrio que luego, lamentablemente, se transforma en reestructuraciones de deudas como las que vivimos o en quiebres del Banco Central cuando es la alternativa para financiarlo. Y lo otro que es relevante es en qué medida el presupuesto nos muestra cuál va a ser el gasto aprobado por los legisladores de esos recursos que aportamos los ciudadanos. ¿En qué se va a gastar? Lamentablemente, ahí además tenemos el problema es que nuestros legisladores han delegado en el Congreso cosas que no se pueden delegar. Claramente, lo que dice nuestra Constitución es que no hay gasto sin la sanción de quienes representan a los contribuyentes, a los ciudadanos. Y esos son nuestros legisladores. Lamentablemente le han delegado al gobierno la capacidad de tener suma posibilidad de cambiar gastos. Y eso es claramente un error. Son las cosas que yo creo que, hacia adelante, si queremos tener una verdadera democracia republicana, tenemos que cambiar. Pero lo interesante de acá es que justamente pretenden achicar, por lo menos, este desequilibrio, lo cual hace que sea, digamos, que sea una buena noticia, porque realmente la Argentina, o los argentinos, estamos hartos de vivir crisis, ¿no? ¿Cuánto depende este esbozo, digamos, de lo que quiere el gobierno, el norte del gobierno, y sus políticas sociales y económicas en el momento de crisis, con la negociación con el fondo? Y sobre todo en los plazos de negociación. Mucho, mucho, porque el gobierno necesita que la economía siga creciendo, ¿no? Y a partir de ahí necesita sumar credibilidad. Y depende de cómo se lleve adelante la negociación con el fondo puede aportar esa credibilidad. Una cosa que hay que entender para ver que realmente podríamos tener una negociación que sea rápida y sencilla, es que el Fondo Monetario Internacional es consciente de que la Argentina no puede pagar más de 44 mil millones de dólares en dos años, ¿no? Entre mediados del año que viene y mediados del 2023. Eso es imposible para gran parte de los países del mundo, no solamente para la Argentina. Y el Fondo Monetario también es consciente que gran parte de la cartera que tiene invertida, en créditos, está puesta en la Argentina. O sea, tampoco se puede dar el lujo de decir, bueno, que caiga en cesación de pagos. Y además también es consciente que si extiende siete o diez años esos dos años en los cuales tenemos el compromiso de pagar esta deuda, a los últimos que les vamos a dejar de pagar si en algún momento nuestras posibilidades de hacer y abonar los vencimientos de la deuda te aparecieran, es justamente a ellos, porque pasaríamos a ser unos parias internacionales. Así que dejaremos de pagarle al sector privado que nos ha prestado y no a ellos. Así que hasta ahí, si la Argentina no pretende mucho más que una refinanciación de plazos, la verdad es que el fondo va a pedir muy poco a cambio. Las condiciones que va a pedir son irrelevantes. A ver, por ejemplo, ¿habitualmente qué sería irrelevante para el fondo? Condiciones irrelevantes. Y que le den el presupuesto actual con algunos números de lo que van a ser los déficits primarios hacia adelante, que sean descendentes. Un cierto compromiso de ese nivel, no mucho más que eso. Ahora, imaginate que si el gobierno pretende, por ejemplo, como algunos funcionarios mencionaron, que el primer pago de capital en vez de la segunda parte del año que viene se haga en 2025, 2024, ya el Fondo Monetario está asumiendo más riesgos. Ni hablar si piden plata, como se está leyendo en estos momentos, como posibilidad de pedirle al fondo nuevos recursos. Es pedirles que asuman mucho más riesgos. Más riesgos le pedimos que asuman al Fondo Monetario Internacional. Más condiciones nos va a poner a la Argentina, porque se va a tener que garantizar que nosotros hacia adelante tengamos una perspectiva de crecimiento y le podamos pagar no solamente lo que nos prestó, sino lo que está arriesgando de nuevo. Y si uno lograse un acuerdo con el fondo, yo creo que deberían buscar que sea lo más rápido posible. La verdad es que la ventaja que tendríamos es que eso generaría alguna ganancia de credibilidad. Nos daría la posibilidad de encarar las soluciones de fondo que necesita la Argentina. Y ahí un adicional que uno podría preguntarse es si el acuerdo con el fondo no nos podría servir para algo más que para ganar un poco de tiempo. A ver, quiero interpretar esto, porque por ahí se puede analizar que cerrar la negociación con el fondo hay acuerdo, te pido de nuevo. ¿Puede pasar eso? Algunos de los funcionarios han dicho que evalúan la posibilidad de pedirle plata dentro de ese acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que es lo que aumentaría las posibilidades de que nos pidan mucho más. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, como lamentablemente todos los argentinos y los extranjeros, que tenemos ahorros, inversiones en la Argentina, y que los vemos que están huyendo, comprando dólares para mandarlos al fondo del placar, para meterlo en una caja de seguridad, o mandarlo al exterior, o como vemos, por ejemplo, fíjense ustedes que los bonos que nosotros acabamos de emitir para cancelar o canjear por los títulos que entraron en la reestructuración de deuda, recientemente hoy están cotizando con un descuento en unos valores tan bajos que lo que indican es que quienes compran y venden esos bonos están descartando que la Argentina, o sea, están descontando en esos valores que la Argentina va a volver a reestructurar estos nuevos papeles en los próximos 3 o 4 años con una quita similar a la que ya les hicimos. O sea, claramente la gente está muy preocupada, de vuelta, argentinos y extranjeros, porque no ven que se hayan resuelto los problemas de fondo del país. Y en eso la verdad es que el fondo podría ayudarnos, yo no soy fanático del Fondo Monetario Internacional, pero podría ayudar a la Argentina a resolver esos problemas de fondo. Hoy la pregunta es si el gobierno tiene la voluntad. Por último, y gracias por tu tiempo, a ver, la cuestión económica desgasta liderazgos políticos, esto le está pegando a todos los líderes políticos del mundo, no hay un político que no haya bajado su imagen, quizá lo podemos evidenciar en las elecciones, más allá de que estén las encuestas, digamos, cruzadas en las elecciones de Estados Unidos, pero ¿cuánto también juega la política interna de cada gobierno? Por ejemplo, el famoso Fuego Amigo, ¿repercute en la economía? Estas cuestiones de que haya una carta de la expresidenta, actual vicepresidenta, diciendo que hay funcionarios que no funcan. Toda discusión interna en una alianza obviamente genera incertidumbre, y todo lo que genere más incertidumbre es inconveniente para la economía, porque sobre todo en un país que ya tiene mucha incertidumbre por parte de sus habitantes y de los que lo miran desde afuera, la verdad es que cuanto más incertidumbre, menos ahorro e inversión queda en el país, más se va, y eso genera obviamente una caída del nivel de actividad. Acá lo que uno tiene que entender, y yo creo que es lo que debería comprender nuestro gobierno, es que no es que nosotros hemos tocado fondo, como dijeron el otro día, y estamos saliendo, no. Nosotros ya veníamos con una crisis de credibilidad muy grande, cuando llegó la pandemia y apareció la cuarentena, que porque prohibió a mucha gente y a muchos sectores trabajar, profundizó esa crisis, y ahora lo que está pasando es que simplemente les estamos dando a la gente la posibilidad de volver a trabajar y a las empresas, y obvio van a producir más bienes y servicios que cuando se les prohibía. Ahora, la pregunta es nosotros, ¿hemos resuelto algo de lo cual, de aquello que nos estaba llevando, que nos mantenía en una crisis previa? de esa pérdida de credibilidad constante que llevamos desde mediados del 2018, y la realidad es que hasta ahora nada, ¿no? Claramente nosotros lo que tenemos en la Argentina es que dudamos de un futuro de desarrollo, de crecimiento sustentable del país, porque vemos, entre otras cosas, que nuestros políticos siguen gastando mucho más de lo que podemos pagar los argentinos, a pesar de que nos exprimen con impuestos. ¿Cómo nos va a ser, cómo nos va a pasar, si nosotros seguimos con esa perseverancia, que es de todos los gobiernos del pasado, no solo de este, a gastar de más, que quienes tienen nuestros bonos descuenten que los vamos a volver a defaultear, porque uno, si se sigue endeudando, como le pasaría a cualquier familia o empresa, llega un momento en que no puede pagar su deuda, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que les estamos transmitiendo en este momento a los que están comprando nuestros bonos, que les vamos a volver a defaultear su deuda. Y a pesar, como dije hace un rato, ¿no? Que nos exprimen a los ciudadanos y a las empresas con impuestos. ¿Quién va a querer invertir o dejar sus ahorros acá si te exprimen con impuestos? ¿No? Entonces, la verdad es que tenemos muchos problemas por resolver, y si no los resolvemos, que son las famosas reformas estructurales que necesita la Argentina, todo lo que logremos con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con alguna otra cosa que pueda aparecer por ahí, simplemente es ganar tiempo, pero lamentablemente la crisis nos sigue esperando. Aldo, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto.